22 a 24 Gloria a Dios ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de la manera siguiente Mira pues la bondad y la serenidad de Dios la serenidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aun de ellos si no te amanecieren en incredulidad serán insertados pues poderoso es Dios para volvernos a intentar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? hasta ahí vamos a dejar por favor tomen su asiento hermano el tema que estaremos desarrollando en esta noche es el siguiente tomando en cuenta una promesa definida para nuestras vidas al mencionar entonces el texto o la verdad central quisiera recordar un poquito acerca de donde nos quedamos la semana anterior y creo que usted nos olvidará acerca de la temática que desarrollamos la semana pasada que culminamos en el versículo número 21 hablamos acerca del cuerpo que Dios hizo precisamente con con cierto tipo de ramas que fueron incrustadas en la sabia preciosa que puede dar vida a todo aquel que es insertado en ese siglo o sea la sabia es Cristo pero en donde el hombre es insertado es en el ver lo mismo el olivo puede prodigar vida entonces lo que Dios hace es que concede el privilegio a los gentiles seriamente repitiendo como ramas que la parada rama en la presión de 1960 y conteniendo la presión en el evangelio de San Juan lo que se va a conocer ahí en la versión de la línea es Pampa el Pampa no es una rama entonces nosotros como ramas fuimos ingertados ingertos que no tenía vida y que no dio vida una sabia preciosa de verde olivo que es eso ahora para poder ingertar la rama no había que existir en espacio en el propósito y en el tiempo de Dios en el pasado para poder colocar esa rama pero Dios tenía un tiempo porque no cabía en el olivo o sea el árbol estaba cubierto por ramas en donde hay que cruzar esta rama que es un invierno entonces Dios tenía que esperar en su tiempo debido el momento cuando él había indicado porque Dios lo conoce todo ahí nunca se le escapa nada cuando se daría el descanamiento de otra rama y decíamos que la rama que Dios desgajaría es Israel Israel entonces fue apartar a un lado esa rama y cuando Dios hace esto lo que hace es agarrar la rama que no tenía Dios donde ubicar en el momento porque no era el tiempo todavía y en lugar de la rama que desgaja Israel coloca a la nación que tiene y eso somos nosotros entonces cuando será esto hermano lo que se nos está dando ahí es un privilegio que no merecía digo esto porque la semana pasada decía y lo he estado repitiendo continuamente que no se nos vayan a subir los humos ni vayamos a permitir soberbia en nuestra mente mucho menos en nuestro corazón porque pudiera entrar la soberbia y cuando hay soberbia hay jactancia la jactancia hace que la persona se ve orgullosa acuérdense que el orgullo es propuesto para la verdad una persona que es orgullosa no tiene humildad pero alguien que es humilde ese no tiene orgullo pero hay cierto tipo de características para una persona es humilde le han terminado aquí cuantos son humildes lo saben sabemos si han terminado cuantos creen que son humildes y los demás levantan la mano y no levantaron la mano entonces donde quedamos ahora voy a explicar si una persona dice ser humilde tiene que tener características cual una persona humilde es sumiso un sumiso es el que siempre ve en contra de hacer su propia voluntad y hace la voluntad de Dios es una persona Cristo dijo esas palabras ser más humildes como yo lo soy de corazón Cristo es el modelo o dignidad porque el cielo fue sometido a la voluntad del Padre el nunca hizo su voluntad entonces presento esta característica porque alguien podría al tener ya la salvación no tener unidad pero tener soberbia y comenzar a apreciar a aquel que no tiene nada por eso es que usted tiene que ir aprendiendo a nunca apreciar a los bolos a las prostitutas a los gays a los pandilleros estoy presentando un listado de personas que muchos de nosotros podemos pasar por alto y decir que esos no sirven para nada pero en esa lista estábamos nosotros aquí hay gente hermano que yo tengo que han sido gays y no voy a mencionar nombres pero lo maravilloso es que esa rama fue incrustada en el verde aquí hay personas que fueron chichifantes y déjenme decirles se les echa de ver todavía la cara hay hienas que fueron bolas así la expresión literaria pero hoy ya no lo son esa rama desechada por la sociedad Dios la intentó en el verde bruto aquí hay hermanos que fueron patilleros eran expertos en asaltar pero eran antes y hoy son de gris siempre que usted tienda a querer permitir la soberbia acuérdese de donde usted viene y eso es lo que estamos viendo que Pablo les enseña a los gentiles que ellos no se canten que no se crean mejores que ellos tienen que recordarse que ellos son simplemente ramas y que ellos no colocan la raíz porque la raíz son los patriarcas porque vienen las promesas de los pactos cuando Dios da una promesa de salvación se origina la raíz se originen los patriarcas y esa raíz en sus mismas ramas ahí va a llevar tu bendición hasta llegar a la astronomía en la rama las ramas son israel para ellos es la bendición o sea la salvación es el verde que era el primero y por eso es que no tenemos que levantarnos ahora cuando ya tocamos esto y haciendo un recordatorio entonces ya no vamos a hincharnos pero tenemos el privilegio de ser santos santos por gracia y no por obras y Pablo ahora el comentario que va a dar es acerca de lo que Dios ha hecho y ha dicho que nadie puede quebrantar porque todas las promesas de Dios son definidas para siempre hay una expresión que se utiliza en el antiguo también en el libro de los datos dice sepidernas o sea las promesas de Dios son definidas y la palabra ser eterno lo que significa es para siempre eternas cuando creen que la lo que Dios cuando creen que la lo que Dios dice para siempre ahora desde ese ángulo del privilegio que las promesas de Dios son definidas y son eternas viene Pablo él va a explicar acerca de dos aspectos importantes en la vida de estos dos pueblos uno llamando en la época en ramas desgajadas y el otro el inter porque ramas que fue que estaba con tu estado y que tuvo vida por la sábiga que es Cristo entonces al hablar de estos dos pueblos hay una en la iglesia conformada por Gentiles y la otra en la iglesia vamos a hablar primero de lo que es el pasado con Israel y luego se va a explicar a hablar la otra parte lo que es el presente con la iglesia vean lo que Pablo tiene en su conocimiento dice verso número 22 de la manera siguiente mira pues está diciendo está diciendo observa solo que te voy a enseñar es que recibelo aprendelo pero quiero que le preste esa atención ahora dice mira pues para empezar lo que va a decir primero dice la bondad y la serenidad repítalo fuerte conmigo la bondad y la serenidad de Dios dos conceptos muy distintos no son los mismos ahora que ya te he hablado del privilegio que tienes la iglesia y el tío quiero que te des cuenta de lo personal de lo que Dios hace te lo voy a decir ahorita como el fuerte introducción dice Pablo la serenidad y la bondad de Dios uno es un lado puestos para el otro serenidad y bondad ahora cuando comenzamos a estudiar esto la pregunta sería que significa la palabra serenidad acuérdense que lo que estamos leyendo ahorita es introducción a mitad del texto tiene la explicación pero quiero dar la definición de la palabra serenidad lo que de entender la connotación de la expresión serenidad en la traducción misma del griego de la biblia se escribe de esta manera apotomía apotomía ahora que significa la palabra apotomía esa expresión tiene su raíz y la raíz de apotomía el significado que de entender esto es cortar de todo con rapidez entonces diciéndolo literalmente serenidad lo que significa es cortar de todo con rapidez ¿me escuchó? repítalo contigo cortar de todo no pero fuerte hermanos cortar de todo con rapidez usted sabe que da a entender la explicación el aspecto mágico que me dice usted tiene un jardín en su casa ok para algunos que les gusta cortarse el perro de los litros una vez yo intenté cortarme el perro solo y me lo corté más noche ya me recuerdo que por cortarlo me habían regalado una razonadora me la habían traído a Estados Unidos ya sé uno un año tenía que estar en el hotel ya sé la historia es eso veinte años pero cuando me trajeron la razonadora no era esa porque era razonadora de la que usan los barberos y vengo yo quería cortarme pero rápido porque lo digo pues pero lamentaba la máquina fue automática no se detuvo cuando yo le apreté el botón sino que me llevó toda la parte de aquí entonces donde me cortó acá a mí nunca había gustado usar cachucha la usaba la fuerza antes pero nunca me gustaba la cachucha hace caldo al hombre yo te lo estoy a hablar de los que son calvitos pero afecta bastante lo que es la parte de la cabeza entonces no me quedó otra opción que poner una cachucha pero lo que hice como me corté aquí entonces no mandé la cachucha por dos días fue hasta una lista me pasaron que me dijeron que no hay que hacer el cabello pero me creció rápido entonces quería actuar con papines y lo hice con la mitad de la máquina que se ve ya solita unos hermanos me dijeron el piano no puede no no sabía usar la cuestión si el botón me apreté no salió para mí y lo mismo es el partido cuando ustedes quieren cortar la partita para que alguien corte una planta o una rosa tiene que tener cuidado si esa persona no se va a leer esa materia esa águila puede cortar y destruir y secar toda la planta entonces lo mismo es la acción de Dios cuando Dios habría que gustar en tibias en el plan de salvación él tuvo que cortar con rapidez las ramas de los morbitantes diciéndole entonces ya pasando de lo que es la introducción al centro del mensaje dice verso 22 ahora ya conoces tú lo que es la bondad y la serenidad de Dios y dice primero la serenidad es lo que estoy explicando a mí ciertamente para los que cayeron se está deteniendo entonces dice Dios ahora lo que voy a desarrollar en los lexicos severidad y votar le voy a enseñar primero con quién es que yo aplico severidad con quién es que yo voy a cortar con rapidez y está hablando directamente de su pueblo Israel para para que los que cayeron la palabra caer lo que va a entender la connotación es travesión Israel los batalleros de Dios cuál dirá usted el propósito de Dios era que esta nación fuera santa y en el aspecto práctico no tenía nada de santo imagínese que está frente al mismo monte Sinaí es el mismo monte oler cuando usted escuche oler o si ahí es el mismo es la misma pantalla entonces cuando ellos están hermano abajo del monte ellos están bien bañaditos que se bañaran que se bañaran que eran chucos no se bañaban hay personas que no entienden cuando salían literalmente que se bañaran que se purificaran que se bañaran que se bañaran que se bañaran por cuatrocientos y pico de años y no sabían utilizar las normas de hielo para su cuerpo mismo tienen que bañarse porque va a estar delante de un Dios que es santo y el pueblo tiene que bañarse cuando Dios comienza a ver a través de los mismos suelos que se vean hermano que se digan a Moisés pero los demás no tuvieron miedo y le dijeron a Moisés dile a Dios que es gozable y la Moisés es el tercer que Dios trata personalmente con Moisés pero porque estoy diciendo esto porque al pie de amor de Sinaí Israel se compromete obedecer a Dios todo lo que le va cuando alguien le pregunte así cuando alguien no se va a casar el pastor pasa y hacemos los votos y viene uno y le pregunta al hombre ¿promete usted amar a esta mujer hasta que la muerte lo separe? sí lo prometo que el grato a los tres meses se va a divorciar ¿promete usted curarle las rochas? ¿echarle en el clonato cuidarla no abandonarla? sí promete cosas sencillas entre el lado ¿promete cuidarse para ella? prometo usted promete mujer respetando a él ¿verdad? eso no es para el prometo pero no lo carmen lo que estoy diciendo es muchas veces hay promesas en esta boca pero no lo cumplimos en su plato ¿qué es lo que Dios más estima? hay dos aspectos de la teoría bíblica uno es y creo que ustedes se van a familiarizar con esto ortodoxo y otro es la praxis de la ortodoxia es decir hay quienes les gusta predicar la palabra pero no la ponen en práctica la praxis es lo práctica por eso si la biblia señala a quien te predica predica todo tú que predicas predica de primero de mismo ¿está escuchando? porque el hombre es más dado por naturaleza hablar y no le gusta practicar la praxis entonces ¿cuántas estas dos cosas es la más la más aceptada por Dios? ortodoxia hablar enseñar un don o una doctrina o la praxis se lo voy a enseñar bíblicamente a por la dices capítulo 1 dice bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía le está diciendo dos veces felices dichosos eso significa bienaventurado y dice bienaventurado el que ve las palabras escritas de esta profecía el que la lee pero viene la tercera es la más trascendente dice bienaventurado el que pone por obra las palabras de esta profecía eso lo dice apocalipsia por eso es que vamos a volver a estudiar apocalipsia ¿por qué? porque a leer apocalipsis y poder por obra y me gusta esto porque los apóstoles no entienden informador aquí en la cámara para acá a este lado voy a enseñar esto después de donde el diablo porque no entienden los apóstoles ellos solo dicen ellos no hablan y yo creo que ese es el evangelio no es ese el evangelio entonces el evangelio es vivir la palabra ¿está escuchando? vivir la palabra y la enseñanza que quiero hablarles a estos señores es esta que cuando uno ve el evangelio del apocalipsis víneme acá por favor porque a época estoy en un esquino de una apóstata y por poco quiero el televisor el tipo dijo pastores déjate ver el libro del apocalipsis porque ese libro le pone miedo a la gente pues ese es el objetivo porque cuando uno estudia el apocalipsis la gente tiene que temblar de miedo ¿por qué? porque si no estás haciendo la voluntad de Dios estamos siguiendo servir la palabra hay que comenzar a vivir y cuando alguien me vive hay promesa de bendición de ese libro y eso es la felicidad de la forma de la otra es la palabra de esa promesión ¿cuántos hablaban el señor en esa noche? y por eso que hay iglesias yo me he reunido con pastores cuando ellos hemos reunido yo les comienzo hablar de la apocalipsis y yo dice en su iglesia escute una apocalipsis y yo les pregunto a ellos ustedes hace unos años tienen un pastor que vino acá 17 años de tener una iglesia y yo les pregunto si usted ha estudiado apocalipsis no me dice ¿y por qué no ha estudiado apocalipsis? es que la gente se pone miedo es que la gente se va a ir ¡no! la gente que se va son amigos que no les aman ¿sí? son de Dios en cara son de Dios en la palabra de Dios a la iglesia en la palabra por eso es importante más la praxis que la ortodoxia cuando nosotros nos fuimos de donde pertenecíamos yo me pide a pensar porque estas palabras que yo les voy a decir a ustedes a la iglesia el pastor usted le pidió me enseñó me molundió ortodoxia él pensó que fue era un pelicuete estaba hablando de que es hipoteológico si miren me dicen ¿qué es? ortodoxia usted le pide que yo es que todavía cuando uno va conversando no lee pero cuando usted se mete cuando yo hay mi llamado cuando usted se mete y le dije ortodoxia usted fue mi modelo pero el modelo se arrojó porque usted ahora ya no tiene praxis antes el modelo de praxis y yo no voy a invitar a alguien que vaya siendo que hay pues si no no les hace lo siento mucho pero usted es mi modelo porque las dos cosas tienen que ir a la mano la ortodoxia de la praxis ¿está escuchando? pero cuando alguien rompes se te lleva al fracaso y a lo que hoy le lleva al fracaso a la posclación entonces según el caso de la ley ellos dijeron señor haremos lo que tú dices pero dile con si se nos hable en valletos cumplirnos su palabra la dividiremos serémos santos lea todo el antiguo testamento y se va a cuenta después de terminar ofreciendo sacrificios humanos a Molok adonando a Baal por eso es que en el pensamiento de la época de los reyes el rey acá es el que estaba en Israel había cambiado el pensamiento de los reyes claudicaba será Jehová Dios o será Amán miren idolatras la idolatría ya le he explicado que significa la palabra idolatría es cuando se coloca cosa objeto en lugar de Dios no vaya con interés de romperse porque idolatría no solamente hay en iglesia católica sino que dentro de la iglesia de papel si no vaya con interés de romperse por favor voy a insistir le diría que usted venga a la iglesia que ningún programa de televisión interrumpa usted tiene que venir a ser y que ninguno de sus hijos interrumpa con usted increíble si el niño le preguntan al niño quiere ir a la iglesia a Chanchoá no hombre un hijo no quiere por ejemplo el mío yo por ejemplo el hijo si el hijo te va a preguntar a mí ellos no quieren venir un joven quiere ir a la iglesia pero papá mientras usted debajo de este techo que esté dándole comer tú vas a ir a la comer así pero el niño le pregunta es que el niño tiene molestón que lo que pasa es que va a la edad ayúdenlo primero no apartarlas de acuerdo a la edad se le da a los seis chicos yo recuerdo que el primer hijo mío cuando tenía un mes como dos dedos le digo primero no era mucho yo me dejaba con los chiches que en mi cara quise los chiches papá yo también me decido mi pozo compartido me decido comenzarán también mi esposo va creciendo y era antes ¿Quiere ir a la iglesia? no ¿Dónde quería ir? cine circo entonces cuando alguien tiene a su hijo en primer lugar y lo coloca en el lugar en el lugar de Dios o a su mujer es un idólatra por eso es que el permiso suyo no lo convierte a usted en idólatra hoy no voy a irse porque va a salir el problema de Francisco no voy a ir a hacer la célula aquí a sala no hermano que se quede ese viejo pasó y ella se puede hacer la célula es que no voy a ir alineando porque voy a ver la techa la techa no me hace marido usted por el diablo porque no voy a ir caminando con la techa el perro es que voy a quedar un niño como Juan para water mercado otro también por eso es muy importante ser santo en los brazos está escuchando bien verdad es que Israel no cumplió lo que había dicho a Dios y por eso es que Dios aplica la seguridad en ellos que no se aplica la seguridad ¿qué significa? joltar díganlo rápido con rapidez y así lo dicen ¡ah! estos siguen pagados están ofreciendo sacrificios humanos están viviendo con mujeres extrañas y algunos decían ¡no! somos el pueblo de Dios y quizás cantaban en esta tabanza y cantamos aquí somos el pueblo de Dios es una de pica la pica es una de pica con todos de aquí con otros somos un pueblo especial llamados para para burlar que te burla también pastor pero hay uno que no se burla y hasta se mueve somos el pueblo somos el pueblo Dios yo voy a poder que no me vea somos un pueblo especial habla señor o habla que siempre no estás hablando ortodoxia que te cierran frases porque el que es especial vive en esa vida ese especial se cuida el que es especial es caro pero es caro usted y yo nos compran con un rábado y con un mesquín fuimos comprados con la preciosa sangre y con la preciosa ¡cuidado! 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 como no cumplimos en su mesa Dios corta con las piedras con el gajo aceptó la tolerancia descajó esa esencia pero el Padre del Señor no lleva mucho tiempo en ese edad 70 años de 40 y medio y no cambia y por eso es que hay un profeta que se llama Jeremías si tiene el libro de la habitación es profeta de Colombia por eso es que vemos a Daniel acumulándose todos los pecados no, si Dios salía de memoria los textos si Dios es padre para la hija que no salía de loco el estado para la hija y ya es el cómodo pero no saben interpretar el texto porque significa que cuando Dios está lo para la hija eso no es de la computación que Dios lo castigará mientras más tarde más grande es el sopato creo que cuando uno competía mientras más grande era el impulso cuando sonaba el balazo si uno no había impulso uno ganaba pero el grosso que estaba ahí y nada así le pasaba a la hija Dios lo castiga que él es grande y misericordia está para la hija pero Dios así se va dando el impulso que estaba afinando el pulpo está ya pasó 20 años y no pasa nada pero de repente viene y dice señores permanece y ahora lo regalo con nada desgraciados no usted porque la hija si no me cajó pero ahora viene del otro lado eso lo hizo con Israel pero voy a llevar su número 92 lo que dice pero la bondad para lo que entiende ¿para quién? para lo que entiende la bondad Dios no aplica la aplica no la aplica porque la aplicó un día el tiempo pasado a Israel pero no quisiera aplícase de Israel pero ahora Dios comienza a dar el mismo tratamiento que yo a Israel comienza con lo que entiende es con bondad ¿sabes qué bondad? cuando una persona le regala algo a usted si usted no lo merezca ¿qué es eso? es bondad y usted dice ¡qué bueno! no va a marcar ningún hombre que sea bueno si hay alguien que esté en un tigre el alcalde o calde es Dios tocando su corazón porque todos son duros en vez de cuando va a regalar un pecado de ropa regala el que hace 10 años ¿me está escuchando? además no han pedido ropa no han pedido ropa para que traje ropa que han sucio todos los locos traje hombre pero eso es que cuando opina ropa ropa nueva tiene que traer y viene el hermano imagínate esos 5 vestidos hermano un vestido 50 por 80 entonces Dios es verdad bondadoso digan los buenos unidos Dios es bondadoso esa bondad se lo aplica a los motines diciendo literalmente que lo aplicó en nosotros hay una alabanza que me gusta cantarla dice sacarla de la vida por la bondad de Jehová Dios de los demás hemos ido por su bondad hemos ido por su bondad estamos donde estamos porque él fue bondadoso mira la carita que tiene el padre mire mire la carita que tiene tú estás aquí no por tu carita pero fíjate estás por la bondad el señor en mi casa por su bondad estás aquí con el frío que se encuentra para contigo pero bien está bien está bien que aplico lo que la pequeña y bueno primero fui bondadoso pero como ellos no pusieron en práctica praxis ni palabra entonces yo quité mi bondad lo que dejé pero ahora que soy bondadoso contigo iglesia argentina te voy a decir esto vean lo que es el verso 22 si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás que serás que Dios está viviendo iglesia argentina con Dios no se juega y ella dice Dios no puede estar a tu lado todo lo que lo que siempre es su mismo cosecha eso conlleva responsabilidad alegra tienes esa teclegia lo que tú tienes otros desean tenerlo pero decís que lúcete hasta para caminar lúcete ya no camines todo pandeado vas a tu rostro vas a las patas en la calle tienes privilegio tienes la bondad de Dios que no lo digan me le cuente con mi gallina sinvergüenza el ejército carnal le troja la cronodita lo que te digan loco anticuado lo que te digan no importa pero tú tienes la bondad de Dios en tu vida si te digan lo que le interesa Dios es un bondad de Dios contigo hay un tipo por ahí que se ponen de estas barbaridades ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué culpa tengo yo que él me quiera? ¿qué culpa? ¿qué culpa? yo me río solito ¿qué culpa tengo? ¿qué culpa? tengo que él me hable? ¿qué culpa? tengo que no use yo no tenía nada de mi vida yo le preguntaba a Dios un día ¿por qué me matices? y la respuesta es que te amo porque uno quiere una respuesta y ver que usted la quisiera señor ¿por qué me bendices? porque tú eres el mejor de la pobre para mucho nada si usted me percibe es porque no ama pero mire el dedo de nada mire en santidad conserte agarra el privilegio de la salvación como un cristal mire el espacio el guido porque su redención pierde lo alto y siguiendo todo el testimonio luchar hombre de la tierra hombre de Chaychuapa hombre de Santa Ana este es un privilegio enorme esto no es el que quiere ni el que corre sino el Dios que no tiene la salvación ¡no me entendí! ahí es donde usted tiene que permanecer si usted permanece en ese que Dios le ha dado en esa palabra entonces usted no pierde nada sea sabio que tenemos el fe en Israel porque perdió todo porque no sintieron compensar para dar el hecho cuando usted le regala la mano ¿qué es lo que dice a mi mamá? dígame ¿qué es lo que dice? gracias gracias porque no lo tendría ajá así es por la tía la palabra es lo que dice gracias usted ha recibido salvación si usted era todo lo que era yo no puedo olvidar mi vida lo que fui cada vez porque todos los seres somos dentados débiles que no somos supermanes mientras estamos pisando tierra siempre vienen ataques una cosa que no se ha recordado es el pasado si yo era una basura si yo era una basura el único donde yo asustaba era una basura y cuando de repente viene la voz del diablo no mira todo lo que si porque estás perdiendo haz esto entonces yo digo no porque yo estaba hundido de voz en el gozo no tenía nadie que me levantara pero el mismo desde arriba se echó metió su madre ganó un asustio y lo degustado en la putrefacción y me sacó me limpió el mismo señor no vengan en el salido percibiendo que faltas porque usted tiene ostentos miradas o esa en mi caja o muy fea lo que sea sino que van a salir hasta hombres van a salir ustedes y si hombre presentando ofertas Pero usted dice, no, gracias Estoy bien sintiendo la vida Estoy bien Que sea Que no te digo nuestra compañera, gente que se le olvida No te viene, hermano Se vuelven tajos orgullosos Se vuelven a cuidar lo que Dios le ha dado Están escuchando, hermano Porque no es un bolo, oigan el diálogo Porque no es un bolo, casi Porque lo que hacen algunos De aquí lo vengan a dar Si el Señor nos hubiera hablado así a nosotros No es un bien Por eso nos veníamos Y permanezcamos En lo que Dios le ha dado La permanencia Es la característica Que usted sabe Que ha decidido hacer Cuando no hay permanencia En lo que Dios le ha dado Usted nunca recibe nada Porque el que ha decidido está agradecido Le voy a presentar Varios versículos de la Biblia Que hablan de la permanencia En lo que Dios le ha dado Juan 8.31 dice Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros Permaneciéres en mi palabra Seréis verdaderamente Característica Permanezca ahí Y no actúa Como el que es el Señor Aunque hayan amenazas El otro baño Es el pastorcito Ya no va a estar en el chacho Mientras yo Mientras yo esté parado En la noche Y como viven los cinco Él no me negaba Hermano Él siempre estará dormido Espantando su palabra Él va a estar Serán cuando queremos Por los enfermos Serán ganados Por toda la permanencia Y ahí Dice En el que el vino permanece Será echado afuera Como pampa Que es decir Como rama Y se secará Y lo recogen Y los echan En el juego que hay Los que no te van a hacer Pero dice otro texto también En el verso cinco Yo soy David Y vosotros los pampanos El que permanece en mí Y yo en él Este llevará mucho fruto Porque separado de mí Nada puede ser así Cuando lleva un fruto aquí Hermano Porque permanece en el Señor Deluye el Señor Papá De fíjese en el Evangelio Y le aseguro Que esta semana El Señor te corta Tiene una caja Nada de cajado Echale aire en la cara La caja de cajado Así camina Espiritual Que yo le he hecho creer El que no le ha dejado De leche al dedo Todo pateado Por agua Por eso permanece El Señor tiene frutos Y dice En Hebreos 3.12 dice Mirad hermanos Esto es para usted Que no haya Ninguno de vosotros Corazón humano ¿Está escuchando? Esto está lindo Mirad hermanos Que no haya Ninguno de vosotros Corazón humano De incredulidad Para apartarse De Dios Porque el que está En permanencia En el Señor Es constante No tiene una razón Si no corazón De Dios Para esa razón Y dice 1.12 19 Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido De nosotros Que se fueron de tierra Habrían permanecido Con nosotros Pero salieron Para que se manifestase Que no todos Son de nosotros Amén Y cuando alguien Se va de la iglesia Yo ya me llego a ir Gracias a Dios Porque no eran de aquí Amén El que está seguido En el Evangelio Porque si era de aquí Era de nosotros De repente Sabe yo Hiciendo una decisión Hiciendo una ruta A ti El bueno bueno No tiene la culpa Yo que me he cantado Oigo el diablo Tienes años Y te ha caído No eran de aquí No eran de aquí Porque el día de aquí Se santifica Pero no es La verdad Y la verdad Va a sonar Completamente ¿Verdad hermano? Que son libres Acá Díganlo ¡Aluya! 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 Si usted permanece Dios concluyó Pero si no permanece En esa onda De otra manera También se las cortaron ¿Por qué garantía Tienes tú? ¿Eres más chulo que Israel? ¿Eres más sabio que Israel? ¿Tienes más dinero que hoy en la línea? Eso no te liga de nada La garantía tuya es Mantente La bondad de Dios Mantente Para uno Y Dios Siente ¿A dónde es que más? Es que esa es la clave ¿Verdad? ¿Usted qué es la confianza Que tenemos aquí? Sí ¿Por qué le dije ayer A los hermanos Hermanos En sus oraciones Pidan que el señor No regale hasta las esquinas O cortes ¿Por qué? ¿Cree que es por mi cara? No Porque cuando uno se mantiene En la bondad de Dios Uno es petición ¿Alguien? Si usted que tanto Piensa en peticiones ¿Y si veniera un huracán? ¡Echa! Yo dirá Si nosotros Vamos a seguir Siendo peticiones ¡Ale! Viene un terremoto Se vuelve a repetir el salvador ¿Y qué? Vamos a seguir diciendo ¿Qué decís? ¡Ale! Porque es maldición No se dice ¿Por qué Dios? No estoy pensando Ay, salve Si el niño Hay dos Otras hermanas Van a venir No van a botar Y me dicen ¡No! Me está botando el deseo Yo me creyendo Oye Porque usted y yo Estamos en peticiones ¡Ale! ¡Ale! Así que más le vale Cuidándole No le doy a nadie Dejen cantar de coquetas ¡Ale! ¡No! 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 Yo lo siento gloriado de la calle contenta también. Un pepito de vida. ¿Por qué? Sí, mamí. Si te hagan por nada usar el pelo de rojo, hombre. Si me manda en el pelo de lobo. Y yo le digo, ¿sabes algo en el ángel? Si es peligroso. Pues cuidemos, nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar el plomo. ¿Me entiende que usted no llevaba? 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 Y mayor bendición para usted. Porque promesas fiel hay. Que Dios lo que hará en la casa. Vamos a dejar escaparse en la primera parte y en la segunda parte la que continúa con la otra semana. Cierda sus libros. Así como estamos, con nuestros rostros inclinados, y con nuestros rostros inclinados, yo quiero hacer dos invitaciones bastante brindas. Yo sé que el Señor va a salvar. Hay gente que ha apoyado a Dios. Mire, es mejor tener vergüenza por un hijo que el estar excluido por toda determinada garantía. Una vez alguien que se echó a mi empresa, yo no quería que el Señor me rompió. Le dice mi jefe, que es mejor ser tonto por un hijo que ser tonto para toda la vida. Y me preguntaba, lo mismo es también cuando alguien ha fallado a Dios. Es mejor recibir la vergüenza o diga, ya la gente te conoce como andas. Pero que seas excluido en el infierno para toda la vida. Dice tú, tú que andas mal, no permitas que Dios te vergaje. A tú, nos pides a cortar. Mi tiempo te va a dar, como dicen, tal vez cuando ya esté dominado, salga el tiempo para repetir, pero el tiempo te va a quedar. Te van a descajar. Quizás tú a mí me vas a soñar que yo estaré haciendo mentiras. Porque la salvación no la recibe mentira, no le puede muerte. Aquellas suegras, el que no quiso hablar con Dios, está desgajado totalmente. Hoy es tu oportunidad para que hagas la vergüenza a un lado y le rindas tu corazón a Cristo. Pónganse de pibos que no hagan adentro que no hagan adentro que no hagan adentro. Las personas que le van a entregar su vida a Cristo por primera vez, pónganse de pibos. Rápido, pónganse de pibos. Ahí donde estás, pónganse de pibos. Queremos morar por ti. ¿Hay alguien que se pone de pie? ¿Hay alguna persona que se pone de pie? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Me queda un minuto. Invito a aquellos que están a punto de ser cortados. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Esto es para ti, que está mal. Chema paréntesis que todo está bien cuando tú sabes que estás mal, que estás destruido. Levántense los que necesitan reconciliarse. Vuelvo a repetir, pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. tu reciclón. ¡Vaya a ti! Voy a hablar en este instante. Voy a hablar. ¿Hay alguna persona? No te vayas lo mismo para tu casa. Si Dios te dio salvación, no es para que juegues con ella. Tienes que volverte a Dios. En un diálogo, haz lo que tiene que hacer en el instante. Haga de ver esa persona que Dios sigue siendo bondadoso. Ahí va a ver después de esa segunda invitación. Pero él es bondadoso. ¿Hay alguien que se pone de pie? Yo sé que hay almas ahí que están siendo tocadas. La palabra no duerme de la siria. ¿Quién se pone de pie? Dios no diga esa mujer que viene acá. ¿Quién más se pone de pie? Allí le están invitando. Ponte de pie. Ponte de pie. No permitas que Dios haga el corte inmediato. No te va a quedar viento ni reconciliarte. Hoy es tu día de salvación. Levántate todo, levántate. Voy a llamar dos personas. Una mujer y un hombre. Cuento hasta cinco. Y aquí a diez digas contando a partir de hoy vas a ser desgajado. Dios va a proceder con justicia que van bien de dos personas. Una mujer y un hombre. Ya muchos jugaron. El evangelio no es broma de hechizas. Es tan serio. Levántate. Un hombre y una mujer. Levántate para cierto por favor. Sé sabio. No permitas que Dios te engaje el mojero. No permitas que Dios te pegue una mujer mal matada por Dios no se juega. Levántate no haciendo rápido. Dios bendiga esta mujer. Dios bendiga esa mujer. Si hay alguien más que va a pasar todavía aparte de estas dos personas pontele pontele a alguien más que está sintiendo el llamado a Dios pontele y si necesitas reconciliarte has perdido todo. Dios bendiga esa otra jovencita que viene acá del lado. Un día fuiste servidor en esa iglesia y lo has perdido todo. Estás a punto de perder tu vida también. con Dios no se juega. ¿Hay alguien más que se pone de pie? ¿Hay alguna persona más que reacciona? ¿Su orgullo te anda? Estás flado de tu rostro. Estás luchando díselo ¡ah, no lo hago! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Te lo mando! ¡Te lo hagas! Pero no te quedes demasiado ¡Pontele ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo en esta noche! ¡Pontele pie! ¡Rápido! ¡Acciona pues! ¡Acciona hoy mientras tienes vida! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se pone de pie? ¿Quién más? Dios me diga a este otro hombre ¿Quién más? ¿Quién más? Está llorando porque está sintiendo el poder de Dios que te toca ¡Levántate! ¡Levántate! Quizás no vuelvas a sentir no vuelvas a tener otra oportunidad más ¡Levántate! ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¡Pontele pie! ¡Corre! 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 ¡Corre rápido! ¡Corre! Dios te bendiga vamos a esperar esta última vida ¡Se ven más todavía que se pone de pie! ¿Hay alguien más que está recibiendo la voluntad de Dios a la nación? ¡Pontele pie! ¡Pontele pie! ¡Ven! ¡Felio que aprende! ¡Cristo te llama! ¡Ven! 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 ¡Pontele pie! ¡Ven! Ahora es tu día de esta nación ¡Pontele pie! ¡Pontele pie! ¡Pontele pie! ¡El Señor te llama! ¡Pontele pie! ¡Pontele pie! ¡Ahora! ¡Pontele pie! ¡Estamos provocando la indignación! ¡Que hay más personas! Dios te bendiga a esta mujer que ven acá adelante ¡¿Quién más?! ¡Se pone de pie! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¿Hay alguien con otra mujer de Dios que se tira a la mujer que ven acá atrás? ¡¿Quién más?! La iglesia nos quita los ojos pelados ¡Ole hermano! ¡Ole! ¡Aquí hace cuantos más almas! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡Se pone de pie! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! Dios bendiga a este hombre que ven acá atrás también ¡Siguen pasando más personas! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! Dios bendiga a esa mujer que se pone de pie también ¡Dios te bendiga! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¿Quién más ha entendido?! ¡¿Quién más?! ¡Va a poder por hombre la palabra de Dios?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ni tiempo te va a generar hijo te estoy dejando un minuto más ¿quién más se pone de ti? Dios mentira la mujer vivirá detrás también siguen pasando más personas ¿quién más se pone de ti? ¿quién más? vas a permitir que Dios te toque Dios te va pegando y más te duele acuérdate de esta palabra porque es tú trae el esposo, déle permiso al que traiga ese hijo, el esposo, que sea está bien que me diga está bien ¿quién más se pone de ti? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más se pone de ti esta noche? cuento hasta cinco uno dos tres ¿quién más? cuatro, ¿quién más? tú sabes lo que tienes que hacer ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Dios te tiene esta noche ¿quién más? tú sabes cómo estás Dios me tiene más a la mujer que viene atrás Dios me tiene todas las almas que pasaron a la gente que pasaron a la gente ¿quién más? ¿quién más? cuatro cinco termino ya cinco ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? oramos oramos iglesias y grandes sus manos cuando van a orar óyeme tú mírame mírame acá óyeme tú 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 cuando van a orar por que empieces la renuncia y acá frente oramos padre que estás en el cielo mírame